Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bienvenidos a Faro Televisión. Hoy, en Dijeron del Islam, nos sumergiremos en la vida del más importante poeta en lengua alemana del siglo XX, Rainer María Rilke, quien vivió una intensa relación con el Islam a raíz, precisamente, de un viaje por España. Rilke nació en el año 1875 en Praga, entonces parte del imperio austrohúngaro, en el seno de una familia de lengua alemana. Fue llamado René María por su madre, aunque él cambió más tarde este nombre por Rainer María, para distanciarse de su familia, ya que ella le había abandonado cuando Rainer contaba nueve años de edad. En su adolescencia fue inducido por su padre, militar de profesión, a entrar a una academia militar, de la que salió al poco tiempo y a la que llegaría a calificar como el abecedario de los horrores. Entonces preparó su examen de ingreso universitario, accediendo a mediados de la década de 1890 en en las de Praga y Múnich, en las que cursó estudios de literatura, historia del arte y filosofía. Es en esta época cuando comienza a publicar sus primeros poemas. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, nuestro personaje se dedicó fundamentalmente a viajar por Europa, llevando una vida que podríamos calificar de bohemia, en la que tuvo apasionados romances y un matrimonio que produjo una hija, Ruth, pero que nunca llegó a cuajar, debido a la incapacidad de Rilke para adaptarse a la vida familiar pequeño burguesa, ya que él siempre se consideró un buscador errante. En esta época, durante un viaje a Moscú, conoció a León Tolstoy, de cuya relación con el Islam ya hemos hablado en un capítulo anterior. El autor ruso le produjo una honda impresión. Durante su larga estancia en la ciudad de París, conoció a Augusto Rodin, a Paul Cézanne y a Ignacio Zuluaga, con cuyo arte quedó impresionado. Anteriormente, en Múnich, había entrado en contacto con el pensamiento freudiano, que tan profunda impronta dejaría en su literatura. Sin embargo, fue durante un viaje por España en 1912, cuando Rilke descubrió, como si de una inesperada revelación se tratase, lo que llevaba tal vez buscando a lo largo de toda su vida errante. Durante su viaje, visitó las ciudades de Toledo, Córdoba, Sevilla o Ronda, delicioso pueblo de la Sarranía malagueña, en el que permaneció más de dos meses, durante los cuales escribió parte de su más conocido poemario, Las elegías de Duino. El contacto con España y con su legado andalusí e islámico supuso un antes y un después para Rilke, cuyas inquietudes espirituales conectaron de inmediato con el islam en su forma más pura. Llega a afirmar, por ejemplo, en una carta lo siguiente. No hay un más acá ni un más allá, sino la gran unidad en la cual los seres que nos aventajan los ángeles están en casa. El ángel de las elegías no tiene nada que ver con el ángel del cielo cristiano, sino más bien con la forma angélica del islam. Y es que los ángeles reflejados en las famosas elegías del Duino responden a juicio de académicos como Fernando González Grueso de la Universidad de Melbourne o Karen Campbell de la Universidad Americana del Cairo al modelo angélico del islam. Sin embargo, esto no fue lo único que fascinó a Rilke del islam. El concepto islámico de tawhid o unicidad de Dios también conectó directa y profundamente con la personalidad de Rilke. En una carta escrita desde España en 1912 afirma con esa llena sencillez de la que solo son capaces los genios. El cristianismo automáticamente corta a Dios como un pastel. Sin embargo, Allah está entero, está intacto. Muy poco más se puede añadir. Días después, visitó la mezquita de Córdoba reconvertida en catedral tras la toma de la ciudad por las tropas castellanas y que, hasta el día de hoy, cuenta con añadidos cristianos que adulteran su arquitectura. Lo que sintió Rilke es digno de leerse. Desde que estuve en Córdoba, tengo un furioso sentimiento contra el cristianismo. Leo el Corán de vez en cuando y percibo una voz con toda su fuerza dentro de mí, así como el viento en el órgano. Aquí se dice estar en un país cristiano. Sin embargo, ya hace tiempo que se superó el ser cristiano, mientras se tenía el valor de matar a cien pasos de la ciudad. Así aparecieron las numerosas y modestas cruces de piedra en las cuales se lee, aquí murió este y el otro. Esta fue la versión del cristianismo. Ahora existe una indiferencia sin límites. Iglesias vacías, iglesias olvidadas, capillas muertas de hambre. Realmente no debemos sentarnos por más tiempo a esta mesa llena de restos y ofrecerlos como alimento. El fruto está chupado. Esto significa, vulgarmente hablando, hay que escupir la piel. Y de este pozo los protestantes y los cristianos americanos hacen todavía una infusión que tiene ya dos mil años. Mohammed era el que tenía que venir. Como un río a través de una cordillera se abre paso hacia ese único Dios, con ese con quien se puede hablar, también cada mañana, sin el teléfono, Cristo, en el que continuamente se dirá, hola, ¿quién está ahí? Y nadie contestará. Resulta obvio que Rilke tenía a flor de pie en la fitra, el estado primigenio del ser humano, según el islam. No tememos equivocarnos si afirmamos que el poema entendía el islam mejor que muchos musulmanes de nuestro tiempo. Después de este viaje, ya en 1916, durante la Primera Guerra Mundial, fue llamado a filas, lo cual constituyó una experiencia muy traumática y difícil para él, la cual le ocasionó una crisis creativa de varios años. Esta crisis no cesó hasta que en 1922 acabó sus elegías del Duino, empezadas antes de su viaje a España e influidas por su contacto con el islam. Desde 1919 había estado viajando por Suiza, donde sus amigos y protectores le ayudaron a subsistir, hasta que se estableció en el cantón de Valé, en el castillo de Muzot, que uno de sus mecenas compró para evitarle pagar el alquiler. En 1923 comenzó a sufrir una extraña enfermedad que, sin embargo, no le hizo dejar de escribir. Finalmente, en 1926, falleció y fue enterrado en Valé, cuando ni siquiera se había conseguido diagnosticar su enfermedad, que estudios recientes han denominado como leucemia. En su corta vida de apenas unos 50 años, nos dejó algunos de los poemas más destacados en lengua alemana, que han servido para incluirle en la tríada de los mejores líricos en lengua alemana, de la misma forma que Goethe y Schiller. Aunque, quizá, el poema que mejor expresa su acercamiento al Islam es este llamado La vocación de Mohammed, en el que poetiza el momento de la primera revelación del sagrado Corán y con el que deseamos terminar el programa de hoy. A pesar de su escondita en las alturas, apenas aproximándose el ángel le reconoció, erguido tan puro y luminoso sus deseos abandonó, y prefirió quedar quieto, él, viejero mercader, que desorientado se estaba sintiendo, sin saber leer tan siquiera una palabra, aunque de sabiduría estaba lleno. Pero el ángel imperioso señaló y señaló aquello que en su hoja escrito estaba, y no dando otra opción, le repitió. Y mientras leía, el ángel se inclinó, y ese que nunca había leído, conoció, obedeció y lo ha sido. Gracias.